Andi que sabe que había que me roba un viejito ¿Cómo que le roba? Díjese Ahí va ya el carrito de Doña Paula Su garra bien amplia, bien grandota Para no batallar, miren Las ventanas Lleva ventana de aquel lado La puerta Y de este lado dos ventanas Y del frente igual dos ventanotas Esta es la ventana que van a poner de este lado Falta su techito Otra repisa grandota como esa que va a ir allá Pintarlo Y todos los detalles Dice que falta detallar todos estos filos y demás Doblarlos Así como esto Ahora sí que está bien grandote Apenas Pues muy bien Ahí la lleva ya el señor Arbano Le dice Arbano Muchas gracias Le está quedando de lujo Bien macizote Andi que sabe que día que me roba un viejito ¿Cómo que le roba? Díjese Vino Vino viejito Ya tenía mucho que no venía Ajá Y se me cayó Y se me cayó No le hagas tiempo Y entonces el viejito estuvo listo Y agarra la botella Y me dice ¿Dónde le pongo la botella? ¿Dónde le pongo la botella? Pero no fue tanto por agarrar la botella Sino por agarrar el diagón Agarró el de 200 y se lo embolsó. Y le dije, mira, ponla allí. Y le dije, pero el billete regresa. Ah, usted lo vio. Porque el billete es mío. Y le dije, se me cayó. Le dije, no lo pude recuperar rápido. Le dije, pero el billete es mío. Porque se agarró, Padre Santo, que no era y que no era y que no era. Y que era un papel. Al último lo agarró y se la metió en la bolsa. Mira, mira cuánta potencia me agarró. De que yo lo hubiera agarrado a cachetadas. Pero por respeto, don, que era un señor grande. Qué desgraciado, qué bárbaro. Porque el respeto que era un señor grande. Yo misma lo vi que la agarró y se la echó en la bolsa. Y le dije, dijo, es un papel. Le dije, sí, es un papel el billete. Sí, de 200 el papel. Le dije, es un papel, el papel, el billete. Pero mire, porque como estaba ahorita de gente. Dije yo, van a decir que ya no siga. Sí, sí, sí. Me van a ver que le ando sacando dinero de la bolsa. Y van a decir que usted le anda robando a él. Exactamente. Entonces, nomás viera cómo me aguanté yo ese coraje. Y debido a eso, yo pienso que era señor que voy más fuerte. ¿Hace cuánto fue eso? Como cinco días. Ah, hace poquito. Sí, hace como cinco días. Pensé que era la historia de hace rato ya. No, hace cuatro días. Y él me hubiera dicho, préstamelo o dámelos. Sí. Yo se lo hubiera dado. Y le platiqué a uno de mis hijos y dice, mamá, no te fiques, mamá. Dice, acá mejor el señor, no, ya necesito. Sí, mi hijo. Pero no es la manera. Esas no eran acciones. Tenían las confianza, eran los amigos. El señor ya era grande de respeto. Se paró y agarró su fiel y se levantó y se ponía. Ay, qué mendigo. Eso es increíble. Ah, ojos vistos. No, pues mire, mejor voy a ir allá donde usted me dice. Ándele, vaya a revisar a ver qué trae. Porque dice que trae como colitis, ansiedad, que no puede dormir. Entonces tiene que ir a que la cheque un psicólogo, psiquiatra, para ver si le da una medicina y con eso se aliviana. Pobre doña Paula, que no dan pie con bola con lo de su malestar estomacalba. No se preocupe, ya ve que aquí la gente la está apoyando mucho. Para que no se apure ni se anguste. ¿Ok? No, hombre, sí, ahí viene el puesto. Ya está. Ahorita que le enseñé el video, espero que se ponga ya a darle más rápido al señor. Es que faltan los detallitos de que la chapa, de que los brochecitos, de que el cierrito para detener las ventanas, de pintarlo. Que eso, que la primera parte que es armarlo, se hace rápido. Pero todo el detallado ese, es el que se está tardando más este señor. Pero ahí va, ahí va. Bueno, un saludo a todos los que han ayudado. Aquí estamos con doña Paula y vamos a estarnos dando nuestras vueltas. Ya le llegaron clientes a doña Paula. Hay que dejarla chambear. ¿Cerrando? Gracias. 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 Gracias.